La educación no quiero. Una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara. Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar. Así, como una ola. Má, dice que todos tenemos que trabajar. Sigue cosechando triunfos. La película Clara Sola, dirigida por la generaleña Natalia Álvarez, tuvo un premio más. Esta vez se trató del Premio Nacional Amando Céspedes Marín de Artes Audiovisuales 2021, que otorga el Ministerio de Cultura y Juventud. El jurado estuvo conformado por Ronald Villar, Luciana Gallegos, Vera Jenner, José Fonseca y Marvin Piedra. El premio lo logró la película por un diseño de producción que logra articular un proyecto de importantes méritos creativos, emotivos y técnicos, al engarzar las voluntades de distintos departamentos frente a los desafíos propios, de representar el espacio imaginado y las relaciones entre los personajes, así como sus vínculos con su contexto familiar, social y religioso. Es por eso que se le otorgó el Premio Nacional Amando Céspedes Marín, a Marcelo Quezada Mena y a Karina Avellantros, productores de la película Clara Sola. El anuncio se realizó en el Teatro Nacional de Costa Rica y lo hizo Silvi Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud, junto con Loida Petriz, quien es la viceministra de esa cartera. Los Premios Nacionales de Cultura reconocen la trayectoria de trabajo, esfuerzo, tenacidad y excelencia a la que han llegado personas, grupos artístico-culturales, intérpretes populares, investigadores y organizaciones de base comunal en diferentes disciplinas artístico-culturales.